Amigos, pues ya estamos acomodando ahorita aquí las cosas. Nos pusimos lo que viene siendo la cruz. Ay, no. Va, va, va. Va bien, va bien, va bien. Marcos, chéveremos la magla. Cristian, magla y la yorgene. Entonces, por ahora es meternos a la casa de los plebes y llevarle lo que le vamos a llevar, un fenómeno paranormal. A la bestia que hiciste. Pero si vas a alcanzar tú. No sé, güey. Yo te voy a dar una manita. Es que por acá, siento que es más fácil por acá por este lado. Amigos, son ahorita las 2 de la mañana. Las 2 pasaditas, 2.15 más o menos. Entonces, pues tiene que salir algo perro esta noche. Tenemos que asustar al marco lo más perro que se pueda. Ya salió gente aquí a casa. Tengo miedo con los vecinos porque este güey ya puso por alerta a los vecinos y todo el pedo, pues. Pero no hay pedo, ¿no? Aquí no se ve muy bien para allá abajo. Está un vato. Amigos, aquí tenemos ya todo este desmadre ya para hacer algo perro. Bueno, pues. A mí lo que me preocupa es que te puedas subir, güey. Sí, sí me voy a poner. Estoy gordo, pero estoy flijerito. El pedo voy a hacer yo para pucharte para arriba, güey. Amigos, ahora sí, vuéltenme. Vueltenme. Sin tanto pedo comenzamos. Y bienvenidos a un nuevo video de sus amigos. Cevichurro Show nocturno, papá. Uy. Amigos, vamos a empezar con esta travesura, con esta labor. Lo primero es subirnos acá arriba. Te vas a poner, ¿me entiendes? Te voy a puchar, te voy a puchar. Te voy a poner el telemán aquí. Te vas. A la bestia. Si está cabrón, güey. A la bestia. Me remanó un huevo. ¿Ya va? El de. ¿Para dónde vas? ¿Para abajo otra vez, güey? Por aquí, por arriba te hubieras ido. No. ¿Por qué? Cristian. ¿Y el traje, verga? ¿Y el traje? ¿No lo veas? Mami, ese ya está abajo. El huevo está en la verga. ¿Tú está en la verga tú? Si tú lo traías. Tú también lo traías. Vamos a ver cómo la se va. Vamos a ver. Vamos a ver. Amigos, se mira fácil y no está fácil. No, 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 no. Ya puede estar. No, mami, ya no está todo cochino. Y todavía falta la casa del Triqui. Nunca lo vi, nunca lo vi. A verga, a verga, a verga. Mírate. Me voy llamando. Mírate. Abajo de su pinche, güey. Mírate. Llegaron vecinos, güey. Me voy a comer. Sí, bíjate, bíjate, bíjate. Qué puta madre. ¿Qué es, güey? Pelagoras. ¿Sobras de nosotros, no? ¿Qué? ¿Yo digo? No, a ver, una, dos, tres, cuatro. No va a formar. No va a formar, César. Ya, güey, qué pedo. Se ha ido prendada. Ahora va a estar lo bueno para abrir, güey. Mírate. ¿Qué? Me voy poniendo el traje. A ver si no queda hora de abrir el carro, güey. No, pero hay que ponerme el traje una vez, por si se ha servido o escucha y sale, va a asustarlo aquí. Y... Venga, güey, me gasto, por favor, no, güey. Le voy. Es que está malo, güey. Si hace presión, la truenan, pues. Con tu truza no vaya a tronar, pero el cristal. ¿Cuál, güey? Fíjate, si estás ahí. Despacio, despacio. Fíjate si no está bien, está la puerta ahí primero. Vamos. Bueno, ya estamos adentro. Ahora falta entrar a su cuarto. ¿Está bonita ya? Sí. ¿Está bonita ya está? No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la vista! ¿Qué hacemos? ¿Qué es? ¿Qué es? Ay, a ver, ay, a ver, ay, a ver, ay, te guacho, eh, güey, el gestón siempre tiene comida, la de este, y yo, güey, encantada, güey, yo también, güey, andas todo cochino, la de este, yo también, yo también, esta gorrita, esta gorrita también, perra, güey, ¿Cómo vemos? Tómale, captura, captura, los gestones. Vamos para afuera, vamos para afuera. Ya se fue, ya se fue. No mames, güey, ¿qué hiciste? Ya cayó, perra. ¿Por qué no te saliste para acá? No sé. Está despierto, güey, vamos a tener que esperar, ¿no? No está despierto. ¿Cómo estás viendo que bajó? Bueno, esperamos. No mames, güey. Ya, ¿cuánto pasó? ¿Ya es que ya? Sí, bien. A ver, no voy a estar muy bien cochino. No puedo. Tuvimos que esperarnos unos 40 minutos, más o menos, aquí sentados, aquí abajo, sin hacer ruido ni nada, para poder subir otra vez. Puedes ver a ver, no, ni nada, para poder subir otra vez. A la vestir No mames wey Yo ya traigo miedo wey No se Es el solo, no pasa nada A ver wey Que muere la pesta Si no se asusta se va a cagar de la risa Si no se asusta si me quito la macara What's up A fotos up Si mascaras A la vestir 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?